Hola, mi nombre es Sebastián, aunque no importa. ¿Alguna vez se han sentido solos? ¿O simplemente invisibles? ¿O sin sentido? A veces es como si el mundo intentara decirnos que no valemos nada, que somos nada, algo insignificante. Las cosas están muy mal ahorita, debes de tener cuidado. ¿Sabes qué? Ya ni siquiera quiero hablar de esto, ya mejor vámonos. ¡Shh! 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 Ahhhh! ¡Shh! Vamos, no es tan lejos, es en la quince de enero No te va a pasar nada por estar con Alex unas cuantas horas No te va a pasar nada por estar con Alex unas cuantas horas